y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más y a un episodio más de microsoft fly simulator y en esta ocasión estamos en el aeropuerto de a ver si lo digo bien wayley os will roger memorial por supuesto estamos en alaska mi gente y esto es un escenario que yo quería visitar y mirar desde hace muchísimo tiempo estamos en alaska mi gente y tenemos por supuesto live weather así que todo lo que ven aquí todavía está en su proceso live weather lo que la temperatura que tenemos aquí todo esto es lo que tenemos en alaska ahora mismo mi gente así que es un escenario modificado que lo puedes descargar en fly simulator punto teo y es totalmente gratis el escenario así que mi gente es un escenario que pueden descargarlo sin ningún tipo de problema en microsoft fly simulator punto teo así que ya lo sabe mi gente y vamos rumbo hacia anchorage mi gente hacia anchorage y el escenario de anchorage también yo lo he descalgado pero creo si no me equivoco creo que no ha funcionado cuando intenté mirar en el mapa no salió como que si era un escenario modificado salía como un escenario básico yo no sé si no sé qué tal va mi gente así que nada aquí tenemos el airbus beluga mi gente es uno de los aviones que aún funcionan de los que ya saben se descargan en la página de ms aaron que ya saben que es un dolor de cabeza les recomiendo que si van a descargar cualquier cosa de esa página lo descarguen de una computadora secundaria porque sí que te abre ventanas y posiblemente cojas algún tipo de malware así que te recomiendo descargarlo de otra venta de otra computadora que que no te importe formatear en cualquier momento todos tenemos que tener una computadora así en algún momento así que el avión está muy bonito ya lo saben ya me han visto anteriormente utilizando este avión el performance es muy bueno pero el único problema es que tiene el interior del bus a 320 y obviamente todo eso está en el hecho del a 320 eso que similar el performance va por el bus a 320 así que pero está bastante bien así que mi gente sin mucho bla 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 mi gente nos vamos y por el supuesto externa el power encendido baterías 1 y 2 encendido apu master switch encendido y mientras de sorprende alineamos nuestro navegación esperamos que salga toda nuestra data y en ese momento no creo que tenemos nada de puertas ni nada por el estilo que trabaje aquí en esto no tenemos nada que trabaje por supuesto no estaba modificado para esto lo que no sé si vamos a tener talk que nos llegue porque no 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 nos aparece y tenemos un camioncito pero no creo que que sea el top de ya sabes ya veremos tenemos uno por allá tenemos toca por allá pero no se sabe ya veremos cuando lo llamemos si no vamos a tener que utilizar las reversas para salir de mí la muestra un poquito de lo que va a ser nuestro plan de vuelo a ver si sale si salió perfectamente bien ok es vuelo directo mi gente es la salida directa no tenemos nada de salida de este aeropuerto no te ofrece salidas así que todo es directo y en la entrada de anchorage si tenemos entrada por ils a la pista 07 derecha así que por lo menos tenemos entrada en anchorage pero desde este aeropuerto solamente hay salida de red derecha sobre tú tienes que salir a tu propio criterio dependiendo de la brisa y todas las cosas no podemos elegir salidas o vamos a salir obviamente con la pista 07 que es la que tenemos acá atrás allá que es la única que nos ofrece alineando con la pista sin ningún problema ya que aquí hay que rotar y carretear por la pista y dar una vuelta en un y salir y creo que no esto sería un poquito más viable ya que obviamente en el el bus beluga sería un poquito difícil de maniobrar ok me imagino que para este momento ya tenemos que tener el apu habilitado no todavía no está habilitado el apu mientras tanto vamos a ir seteando nuestro mapa radar y la que damos vuelta mi gente por supuesto y vamos a utilizar el sistema de tráfico aéreo así que pedimos a anchorage clearance y pedimos el como me gusta a mí complicarme la vida ok navigation y logo también paquetes ok acknowledge 8000 pies va a ser nuestra altitud iniciar que por cierto no han dado runway 7 por supuesto encima de todo no han dado runway 7 ok perfecto damos el oxígeno tenemos terrain error ya saben que eso es normal aquí muy normal y mientras tanto vamos a ir poniendo nuestra data mientras la apu está durando demasiado creo que no sé no sé no estoy muy seguro creo que va a tener el problema porque está durando demasiado no está supuesto durar tanto así esto está dando error desde ayer bueno en 3r range todo esto está dando error bueno venga así que ok ¿Ok? ¿Ok? Quisito que está auto-range. Quisito que está auto-range. ¿Allo? Entonces tiene que entrar primero. Me extraña que todavía funciona el Beluga. El APU parece que no se quiere habilitar. Vamos a APU Bleed. Turno APU Star. Ya lo hice. El APU Star no quiere coger. He prendido el APU Bleed. Parece que el APU Star no quiere coger. Pero, ya veremos. Encendemos nuestra batería. Nuestro, perdón. Todas nuestras... Bombas de combustible. Y, mi gente. Encendemos nuestros motores. Motor número 2 encendido. A ver si prende. Porque no hemos prendido el APU. Empezó a moverse. Creo que el APU tiene problemas. El APU... Start. Un Available. Sí. Dice una... Dice que no está disponible. Ahora sí está encendiendo el APU. Y ahora sí empezó a encender el motor. Porque ahora sí... Ahora sí prendió. Anteriormente no había prendido. Y ahora sí. No sé qué carajo le pasó a esto. Ok. Pero por lo menos está empezando a entrar. Nada de esto está funcionable. Pero está bien. No se preocupen. Como quiera va a entrar. Entonces empezamos a darle brillo a todas nuestras cosas. Es un poquito lógico que esto funcione con un poquito de error. Es lógico. Ahí está. Le damos... Todo brillo. Son las 5 de la mañana en Anchorage. Está bastante... Bastante temprano. Así que... Brillo a todo. Digo perdón. En Alaska. Y como está de más decirle que tenemos Lightweb. Para todos. Así que tenemos motor... 1.2 encendido. Prendemos el próximo. Y esperemos que este... TCA. Obviamente. Fault. En el TCA. Como siempre. Ya. No es nada de sorpresa esto. Se ha quitado el Terrain Fault. De aquí. Ok. Lo encendemos. Lo apagamos. Lo prendemos. Por si acaso. TCA. 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 Y encendemos nuestros motores. Mi gente. Vamos a ver si llamamos un TOG. A ver si llega. Porque no tenemos ningún TOG. Aquí alrededor. No veo ningún TOG. So que... Llamamos uno. A ver si llega. No sé si va a llegar. Aquí en este aeropuerto. Llegan a 320 neos. Este escenario. Como pueden ver. Se parquean aquí. Literalmente por aquí. De esta manera. Llegan y se parquean transversal. Así. Esta es la área de cargo. Como pueden ver. Tiene mucha plataforma de carga. Lo cual es. Lo hermoso de este avión. Digo. De este aeropuerto. Los detalles que han hecho. Las personas que crearon este aeropuerto. Pensaron mucho. En los detalles. Mandé a llamar un camión. A ver si llega. No sé si va a llegar. Como les dije. Si no. Vamos a tener que usar un poquito de reversa. New Storm. Falcon Brake. TCA. Ok mi gente. Desafortunadamente. No ha llegado. Nada del TOC. Mandamos a buscar un TOC. Eso que el pushback helper. Es. Literalmente. Innecesario. En este punto. Vamos a tener que usar la reversa. Para irnos. Esto. Lo que estuve esperando. Un poquito. A ver si llegaba el TOC. Aunque creo que podemos dar la vuelta. Pero. El beluga. Es un poquito. Difícil. Para girar. Eso. Que vamos a tener que usar la reversa. Sin. Ningún tipo de problema. Mi gente. Así que. Preno. En man. Quitamos parking brake. Y. Vamos a tener que usar la reversa. Mi gente. Para. Dar para atrás. Al pasito. Así que. Como digo. Vamos a tener que utilizar la reversa. Lamentablemente. No. Había. Nada. Que nos puede empujar. Creo que es por el avión que tenemos. Que como no está. Literalmente. Ya saben. Ya saben. Ok. So. Que estamos ahí. Vamos a asumir. Que nos empujaron. Mi gente. Obviamente. Sentíamos parking brake. Eh. Bueno. No parking brake. Así que. El freno. Y. Vamos a despegar. Con. Flaps. En posición 2. Es un avión. Un poquito pesado. Ya saben. Así que. Vamos a despegar. Con. Flaps. En posición 2. Y. Estamos listos para ir. Mi gente. Pedimos. Clear. Para el taxi. Taxi light on. 1. 1. 2. 3. 6. 1. Ready. Acknowledged. Ok. Comenzamos. Nuestro taxi. Así que. Ahí vamos. Mi gente. Ahí nos vamos. Como pueden ver. Solamente sueltas el freno. Y ni siquiera tienes que. Eh. Acelerar. Ni nada por el estilo. Este avión tiene mucho poder. Eso que. De. De. Para salir. De aquí. No va a haber mucho problema. Así que. Ya saben. Así que. Nuestra actitud. Inicial. Va a ser. De 8000 pies. Eh. Un poquito de consumo de frames. Y estoy seguro que es por el avión. Obviamente. Y obviamente. El weather. Tenemos light weather. De antemano. O que cualquier cosa que no podemos esperar. Por allá. Y es desde adentro. Cada vez que entras adentro. En el avión. Consume bastante frames. Pero. Eh. No me puedo quejar. Mi gente. Definitivamente. Yo no me puedo quejar. Porque he visto otras personas. El taxi light. La tenemos encendida. Pero no. Literalmente. Eh. No está animada. Aquí en el lugar. Yo he visto personas. Que yo no sé. Como lo juegan. Microsoft Flight Simulator. De mi parte. Así. Yo no lo jugaría. Para serles sincero. Eso que yo. Puedo decir. Que soy un poquito afortunado. Así que mi gente. Contactamos. Back to clearance. Contactamos. La torre. Estamos listos para irnos. Mi gente. Ok. Contactamos la torre. Listo para. Take off. Taxi light off. Hacia la nariz. Vamos off. En este punto. Va a hacer las cosas bien. Ok. Ad knowledge. So. La eh. Taxi light on. Eh. Landy light on. Perdón. Strobe light on. Y. Wing light on. Runway on. Y. Estamos listos para irnos. Posición 2. En. En. Flaps. Estamos listos para irnos. Mi gente. Estos lo podemos cerrar. So. Como pueden notar. Que tenemos. El. El. Counter. De los FPS. Y. GPU. Utilization. Y. La latencia. También. Porque recuerden. Que toda esa cosa. Influye. So. Quiero. Ir monitoreando. Este asunto. Ya saben. Así que. Nos. Se mueve. Un poquito. Raro. Pero. Una vez. Ya. En el aire. Va a ser. Un poquito. Mejorcito. Así que. Mi gente. Nos alineamos. Con la pista. Mi gente. Estamos listos. Para irnos. Como la pista. No es muy larga. Vamos a hacer. Un. Take off. Estático. Que es. Simplemente. 40%. 50%. Y. Poner. Máxima potencia. Y. Soltar. Nuestro querido. Joystick. Perdón. Nuestro freno. 10% hacia adelante. Nuestro yoke. Para tratar de absorber. La mayor cantidad de aire. Y que. Ya saben. Empieza a despegarse. Antes de tiempo. En 80%. Lo podemos poner. Neutral. Ya. Para que empiece. A. Coger aire. Y. La velocidad. De rotación. Esto. Son. 140 nudos. Así que. V1. Rotate. 140 nudos. Rotamos. Y. Positive. Climb. Gear up. Y. Inmediatamente. Nos vamos. Afuera. A admirar. Un poquito. Este. Hermosísimo. Y. Tenemos. Que. Guachar. La velocidad. Vigente. Nos vamos. Inmediatamente. Hacia la. Derecha. Quitamos. Terreno. Dejamos. Radar. Ok. Contactamos. Anchorage. Center. Tenemos. Que. Guachar. Un poquito. La velocidad. Del. Anchorage. Center. Mike. Alfa. Mike. 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 Para decirle. Anuncios de STAL. Ya saben que este avión no se puede girar demasiado. Demasiado. Eh. No. No estábamos en STAL todavía. Estábamos. Eh. Tenemos los flaps que tenemos. si no hubiésemos tenido la cantidad de flaps que hubiésemos tenido si hubiéramos empezado a hacer esto pero hay una alarma ahí está la alarma para que esté atento y ya saben, tuvimos que bajar un poquito la nariz gracias a esos flaps pudimos hacer ese giro por eso es que quería poner posición 2 en los flaps así que mi gente, seguimos totalmente manual hasta llegar a los 10.000 pies al menos y vamos a subir bastante lento, recuerden que esto no es un avión normal es un avión que tiene mucha potencia pero hay que llevárselo suave como pueden ver, literalmente no hemos pasado de 160 en el despegue pero el hermoso que es esta increíble vista mi gente, estoy literalmente, yo creo que yo estoy fascinado con la forma que se ve todo esto Alaska, por qué no vuelo más en Alaska, mi gente me encanta Alaska, de verdad para vivir en vida real ya que ven que te están pagando te están pagando hasta que te estabilices anti-ice oh, sí, sí, sí anti-ice engine y ventana, verdad que estamos en Alaska de los anti-ice en vuelo la razón por la cual no ponemos los anti-ice en el despegue es por la simple la simple razón de que es un poquito bueno creo que en este avión no pero ya es un poquito acostumbrado hay ciertos aviones que te quita rendimiento en el avión cuando tienes los anti-ice no estoy seguro si en los Airbus es el caso como quiera la mayoría de los pilotos lo ponen ya en el aire no lo ponen en el aire así que mi gente estamos vamos a mantener los flaps hasta llegar a los 5000 pies por qué razón porque ya ven que la velocidad está un poquito baja aquí es normal en este avión por la gran cantidad de masa obviamente y lo tenemos algo pesado porque queremos simular carga estamos volando más alto de este tiempo así que nos alineamos un poquito con nuestro querido nuestro querido línea lo mejor posible ya saben que nunca se me da muy bueno alinearme en este avión en este avión por lo que así que seguimos nuestro ascenso hacia los 4000 pies 8000 pies perdón vamos a a mantener los flaps hasta los 5 que ya es literalmente ahora porque también eso no da arrastre y nos impide un poquito la velocidad ya saben ok 5000 pies flaps down eso como pueden ver eso no da arrastre y obviamente nos fricción perdón es la es la palabra correcta y nos impide subir de velocidad porque en ese caso quitamos flash pero como estamos literalmente subiendo era recomendable mantenerlo para asegurarnos ok ponemos esto en speed y mantenemos al otro aro lo vamos a mantener al otro aro y lo vamos a poner en 250 hasta llegar a los 10.000 pies por supuesto de verdad que este avión tiene una estabilidad que no sé que me encanta muchísimo no sé para serle sincero vamos a mantener 250 nudos elevado a los 10.000 pies y a este punto ya que tenemos el avión estabilizado wing light off runway off y nariz para afuera todo todo lo demás se mantiene eso debió hacerse un poquito antes pero como la prioridad es mantener el avión estable primero antes de hacer cualquier cosa la seguridad ante todo ok 190 y empezamos el climb 190 nivel de vuelo 19.000 pies empezamos con nuestro climb tratamos de mantener la línea de centro de línea se estaba doblando un poquito el avión ya saben que es importante en vuelos de de muchas nubes como este es importante mantener los instrumentos alineados más que visual porque ya saben que aquí no se ve casi nada ok 10.000 pies los landing lights se pueden ir ya y nuestra velocidad también puede aumentarse mucha turbulencia bajamos un poquito la nariz ya que se me estaba yendo un poquito la nariz ya saben como les dije encima de cuando volamos entre nubes es importante mantener visual de los instrumentos no de los de lo que es visual el panorama porque es que te desorientas fácil es más importante el vuelo por instrumento cuando vuelas manual de verdad que estoy disfrutando tanto el vuelo entre en este avión que literalmente dije que iba a ponerlo iba a mantener el vuelo manual hasta llegar a los 10.000 pies pero es que lo estoy manteniendo manual porque es que es tan estable este avión me encanta muchísimo de verdad ya vamos literalmente casi por 14.000 pies y todavía seguimos manual no recuerdo muy bien cual no se tiene yo la altitud máxima la he dejado que lo haga el simulador por si yo no se cual será nuestra altitud máxima pero lo regular casi siempre la pongo yo bajamos un poquito las nariz para mantener esa velocidad ya sabes que te desorientas un poquito y te pones a enfocarte en todo lo demás se te va como dije está tan estable el avión que de verdad que tú quieres seguir volándolo totalmente vamos a poner 16.000 pies y todavía estoy más mal así que cambio mi cámara ok ya no que no necesito mirarme a mi no hay el control pero creo que va a poner un poquito acá ok mi gente son 17.000 pies ya yo digo que estará bueno madre mía que pasó aquí piloto automático no haga eso ok 17.000 pies ok llevamos disculpen eso 17.000 pies llevamos ya el avión a que vuele por sí solo pero está bajando no está subiendo ok perfecto esto el 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 vertical speed no funciona eso eso no eso si no funciona el vertical speed eso que si va a seguir subiendo pero lo va a hacer a su propio a su propio modo hay ciertas cosas que no funcionan en el beluga eso que ya saben yo lo estaba haciendo hermano pero lamentablemente una forma de hacerlo es con esto así desconectando y conectando para subir vamos a tener que desconectar el piloto automático y hacerlo nosotros manualmente hasta llegar a la altitud que queramos porque no funciona el vertical speed obviamente ya saben que esto no es un avión oficial es un avión convertido de FCX creo si no me equivoco y lo pasan a ya saben este ok 290 lo seguimos haciendo el climb nosotros mismos pero lo sentíamos esto aquí 290 este es un avión que lo convierten de FCX y lo ponen a ya saben un interior de cualquier avión que ya existe en este caso este interior del Airbus A320 al igual que el 319 y el 318 lo único que el 319 y el 318 esto no funciona esto no sé por qué no funciona si el beluga está hecho con la misma conversión eso no sé por qué no funciona para serle honesto no sé por qué no funciona y bajamos un poquito la nariz para no hacer ese ese climb tan agresivo ya que ven que está pero tampoco quisiera estar aquí climbing forever manualmente cuando esto lo debería hacer automáticamente pero no funciona el vertical de piso que creo que para descender vamos a tener que usar el mismo método vamos a tener que descender literalmente manual si no lo va a hacer a su propio criterio porque lo hace sin el vertical speed lo hace sin problema la única cosa es que no vamos a poder controlar nosotros que tan fuerte desciende o que tan rápido queremos que descienda eso es lo único que nos vamos a poder controlar eso mi gente el día de hoy estamos simulando que estamos llevando carga obviamente el bus beluga es un avión de carga que se utiliza para Airbus Airbus lo utiliza para llevar parte de sus aviones de una de una fábrica a otra ya saben que Airbus tiene tres fábricas diferentes por toda Europa los Airbus se fabrican en tres fábricas diferentes uno fabrica una cosa otro fabrica otra y otro fabrica otra cosa creo que el fuselaje alas y el otro no se que parte que fabrica creo que uno fabrica el fuselaje otra las alas y el otro creo que ensambla el avión total no estoy 100% seguro yo lo vi en un documental pero fue hace muchísimo tiempo así que este avión lo sacaron cuando iban a sacar el el bus a 380 documental fue hace mucho que lo vi no me recuerdo muy bien pero si traslada parte del avión eso vamos a suponer que alaska airline le pide prestado este avión para cargar otra cosa mi gente en verdad que el panorama en alaska se ve bastante bonito está muy increíble ok 29.000 seguimos manual 35.000 pies va a ser nuestra altitud lo seguimos literalmente manual lo que si tenemos que bajar un poquito la nariz que estamos subiendo bastante rápido y tratamos de alinearnos un poquito con nuestro querido centro que no hemos perdido cuando nos perdimos cuando cuando tuvimos tratando de mirar hacia afuera cada vez que hago esto nos salimos de curso por eso siempre digo es importante muy importante los instrumentos así que mi gente feliz domingo para todos domingo 20 para la mañana bueno ya son casi el mediodía como pudieron ver hoy subí un gameplay de resident evil el demo que ha salido ayer casi a la noche era como las 6 de la tarde cuando ya estaba disponible lo tenía descargado desde hace varios días lo cual es bueno como dije que los juegos pongan ese tipo de contenidos así gratis como demo en principio para que lo juegues y ya tú sabrás si te gusta o no y así no te ves forzado a comprar el juego y que no te guste te jodiste porque ya saben a mí me gustó bastante si me preguntan me gustó bastante lo poco que jugué creo que te da una hora máxima y tienes dos tipos de misiones en dos lugares diferentes en la aldea y en la en la aldea y en el castillo si no me equivoco creo que es el de castillo no pude terminarlo el de la aldea lo terminé pero el de castillo no pude me enredé muchísimo obviamente creo que estaba un poquito también nervioso porque ya se me estaba acabando el tiempo y ya saben que literalmente me quedaban como 22 minutos la primera misión duramos 35 minutos la segunda parte me quedaban como me quedaban como 22 minutos y estaba tratando de hacer cosas rápidas sé que me tuve que haber perdido un poquito de detalle por tratar de hacer las cosas rápido pero pero ya saben mi gente vamos rumbo hacia los 35 mil pies que va a ser nuestra actitud crucero creo yo porque apenas son 650 millas náuticas un poquito más con los giros de la transición hacia el GLS un poquitico más como tanto así que la velocidad a la que vamos vamos a 314 nudos y creo que no hemos quedado pisado ahí ascendemos más madre mía es que está increíble podemos ascender más sí claro pero aquí lo está haciendo un poquito lento está increíble la vista me encanta muchísimo porque yo no estaba porque yo no estaba volando en Alaska creo que he hecho un solo vuelo en Alaska anteriormente voy a volar más en Alaska para los que quieren irse para Alaska Alaska paga para que vives allá hasta que te establezcas un medio establecido tiene que desempeñarte un poquito más tu mismo criterio pero Alaska te paga para que vives allá imagínate ya sabes lo que te espera frío infernal y todo lo demás pero para personas que tengan familia no sé no creo que sea una buena opción para una persona que viva solo y llegue a este país solo creo que sería una buena alternativa hacer una vida en un lugar nuevo hay muchas personas que llegan a este país y se enfocan mucho en las grandes ciudades y en verdad a veces las grandes ciudades no son las buenas opciones para el que quiere progresar lo tiene que hacer de cualquier manera en cualquier lugar no sé si todavía está eso pero creo que sí porque te pagan para que viva ya antes que estés establecido todo ocurre por tu propia cuenta pero ya ahí obviamente estamos que bien su piloto automático on ya estamos en los 35.000 pies mi gente lo que vamos a dejar que nuestro querido piloto automático termine de llegar hacia los 35.000 pies que no no falta mucho me cojo lo que falta pero es mucho por eso ahora si podemos volar libremente y mirar un poquito este este hermoso avión hermosísimo avión algo que falle yo iba a tirar una foto en el un screen chat en el en el otro lado donde estábamos en el otro aeropuerto me imagino que íbamos a tener que seguir climbing 39.000 pies va a ser nuestra altitud pero creo que aquí lo voy a dejar que lo haga por su propia cuenta lo que quiera ya que esto no funciona ese es el problema esto no funciona y ya ven que aquí se está cayendo ahí vamos a dejar que haga el climbing a su propio criterio mi gente pero es que como no tenemos ningún tipo de vertical speed seteado esto se va a mantener subiendo y bajando subiendo y bajando le damos click y sube pero vuelve a bajar de nuevo para atrás ahí va así que mi gente vamos y mostramos un poquito del vuelo el vuelo apenas hemos acabado de salir como dije el vuelo no es muy largo es yo diría que es un vuelo de dos horas y algo bastante decente entonces mi gente vamos a tener que hacer el climbing nosotros mismos si no ya saben lo que va a pasar vamos a tener que hacer el climb con nosotros mismos si no se va a mantener ahí todo el tiempo y el control de tráfico aéreo nos va a venir a decir please este beluga todavía funcione ya saben 318 319 no funcionan y están hechos con la misma base todos el vuelo funciona es increíble vamos a volar el beluga más a menudo es algo que vamos a hacer de verdad que me encanta sabe que me encanta mucho el beluga desde el primer día que lo jugué lo volé me gustó muchísimo y creo que la primera vez que lo volamos fue con el Logitech 3D Pro ahora con creo que es la primera vez que lo estive volando con el TCA y de verdad que se siente más la diferencia creo que nunca me voy a cansar de decirlo ha sido mi mejor inversión ya que juego este simulador bastante mucho diría yo es literalmente mi juego principal el secundario es Color Duty y después de ahí viene siendo todo lo demás que venga ahora American Truck voy a empezar a jugar un poquito más porque me han estado pidiendo recuerden que American Truck fue mi juego primario por un tiempo cuando hacía directo todos los días en Facebook Gaming después de ahí llegó la pandemia y creo que fue donde mis streaming a diario empezaron a declinar debido a la inestabilidad de los horarios en el trabajo yo sabía un día trabajas de tal manera y otro día trabajas de otra manera ese es el problema así que mi gente estamos llegando a los 38 mil pies 39 mil pies perdón y una vez choquemos en los 39 mil pies vamos y seteamos nuestro piloto automático ya saben que para subir y para bajar vamos a tener que hacerlo manual por la razón de que el Perico Speed no funciona y tenemos que hacerlo manual eso es un vuelo de dos horas un vuelo muy largo y corto es bastante largo son creo que 600 y algo de millas náuticas un poquito más creo que estamos llegando casi a los 700 con los giros que hay que hacer con el ILS pero dentro de todo va bien así que piloto automático set y seteamos aseguramos que esté seteado en estos 39 mil pies y ya ves que no tenemos los molestosos de control de tráfico aéreo ya que este ha sido nuestro velocidad final así que yo de mi parte voy a quitar mi cámara ya no la necesitamos porque no voy a hacer nada que tenga que ver con les dejo el rendimiento voy a dejar el rendimiento puesto aquí más a menudo porque quiero ver qué tal funciona qué tal va trabajando la PC porque a veces me da tirones y no sé si es por los FPS que se bajan o es por el juego en sí con los ciertos aeropuertos de ahora en adelante van a ver van a mirar que voy a estar poniendo la latencia los FPS y la utilización del CPU porque también creo que lo puedo poner más ampliado pero tampoco quiero tener un montón de cosas aquí o esta por ahora eso está bien así que mi gente estamos estabilizados nos vemos nos veremos como en hora y media más adelante hablamos más adelante en la próxima India Tango Oscar contact Anchorage Center on 124.6 Continúa On 124.6 60 NIA Tango Oscar Anchorage Center Mike, health on my brother media Tango Oscar flight level 3 90 On 124.6 de la caja 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en el mundo fuera, ya que me despiste un poquito ya ven que te digo que es impuncante en la mitad de los instrumentos que es muy fácil, muy fácil ya mismo lo que paso, literalmente me salí un momento afuera y si te damos cuenta, seguí de seguí presionando en turística se amando ya ven, literalmente me empanqueí que me estaba excesivamente guardadita, tranquilo me digo que no tengo la presionada por debajo de 25 años de producto de estos vamos a mantener 230 nudos no desafiñan mucho y vamos a seguir bajando mi gente, que estamos acercándonos muy rápido ya saben lo que pasa cuando nos quedamos coitos con nuestro querido descenso no es lo que queremos, esto lo podemos quitar un poquito para ver un poquito de lo que viene más allá no tanto así para para tratar de mantener el curso cuando estemos manual como dije muy estable muy pero muy muy estable el avión este me encanta muchísimo creo que lo voy a volar más a menudo tengalo por seguro India Tango Oscar contact Anchorage Center on One Tree Two Decimal Tree Anchorage Center actuales hands off One Tree Two Decimal Tree India Tango Oscar vamos ahora ok ok intentamos Anchorage Center ok perfecto todo va marchando bien todo va marchando bien ok creo que bajamos un poquito más de la cuenta pero ya saben hasta nada más que está esperando para volver a mandarnos a descender ok y que está esperando para volver a mandarnos a descender India Tango Oscar continue to chrono turning and following heading 130 resume on navigation resume on navigation continue to chrono turning and following heading 130 proceed on course India Tango Oscar ok está bien damos speed brake porque al parecer no vamos a mantener un poquitico más de tiempo en esta altitud de lo que yo pensé lo cual no me agrada nada porque miren que estamos bastante cerca de y veo que llegamos a este punto y no descendemos voy a descender yo y me voy a olvidar de lo que es el control de tráfico aéreo voy a activar mi cámara activo con mi café ya está frío al mismo tiempo estoy monitoreando mi delivery de comida tengo 75 minutos creo que espero llegar antes de que llegue aunque lo podemos poner en pausa obviamente lo pongo en pausa y como no estamos en vivo eh es fácil editar esa parte lo malo es que tengo que bajar a buscarlo que sube es que tenemos nubes tenemos bastante nubes pero bastante ligera es un poquito más hacia acá tenemos nubes un poquito más profundas pero es que no estamos extremadamente cerca estamos bien pero que yo me lo conozco ya es lo que es esa es mi preocupación que ya saben que yo me lo conozco a ellos esa es mi preocupación vamos y nos ponemos un poquito afuera es la preocupación mía que ya yo me lo conozco a ellos que como dije no es que estamos tan cerca que digamos queda un poquitico creo que allá está el aeropuerto de Ancovich como lo ven ahí aquí igual pues ese que se ve ahí y esa va a ser la pista por la que vamos a aterrizar ya le digo ajá ese mismo será después allá sí ese que se ve allá ok Acknowledge 13,000 pies 13,000 pies pensé que había dado la nolecha la impulsión pero ahora creo que va a descender bien no no va a descender muy bien lo va a ser muy lento y no es lo que queremos un poquito speed brake mantenemos la velocidad en 220 más o menos ya la acomodaremos más después pero el aeropuerto de Ancovich está allá después de cruzar el río o sea que no estamos tan cerca pero ya saben que ya saben a lo que yo me refiero y ya no lo conocemos todos a este control de tráfico aéreo que goza mucho con la con ponerte a descender muy cerca de la pista y no me agrada para nada esas maniobras ya saben que está bien si tuviéramos copiloto y cosas así pero esas maniobras así de esa manera cuando tú eres un solo piloto que tiene que hacer todo tú mismo no es muy agradable porque tiene que hacer todo a último momento descender abruptamente encargarte de todo lo que tenga que ver como dije si fuera con copilotos son cosas muy regulares que ya saben tienes copilotos para que te ayuden con las luces todas las cosas pero cuando eres un solo piloto tú mismo y aparte estás tratando de grabar un contenido por eso que ya ven que muchas personas no utilizan el control de tráfico aéreo simplemente por el simple hecho de que te hagan descender ya muy cerca de la pista y tienes que grabar contenido y todo esto mientras tanto voy a ir descendiendo lo que voy a hacer voy a ir abriendo el flight recorder para tenerlo preparado aquí el flight recorder está listo es algo menos que tengo que hacer 13.000 pies ok perfecto algo menos para hacer más adelante vamos a ir nivelando la nariz para que no sé el piloto automático cuando lo haga tan abrusco ok seteado a 13.000 pies no dije al final de cuentas la terminó haciendo abruscamente porque no pudimos nivelar la tierra ok estoy monitoreando mi delivery porque si mi gente creo que deberíamos bajar la altitud se lo estoy diciendo desde ahora tenemos el aeropuerto no está cerca pero es que para que esperar tanto a los últimos momentos para descender ya ven y aparte de eso no me conviene porque el piloto automático no está haciendo su trabajo por si solo ya saben es lo que no me convence mucho y no está 100% funcional el piloto automático no funciona por si solo así eso es otra cosa que hay que tenerlo en mente ok el problema es que no te da la opción de tu hacerle request a ellos a veces tu le haces request y después yo quisiera que me me dieran la facilidad de yo descender gracias 5000 pies a veces a veces tienes que joderlo un poquito para que te cueste atención como pueden ver el piloto automático quiere hacerlo quiere descender por si solo pero como pueden ver obviamente el perico speed no lo está ayudando obviamente esto lo hacemos un poquito más grande para mantener nuestro querido pero ahí está esto lo voy a poner en paso a mi gente porque tenemos la gente del delivery ahí y ya venimos vamos a ver india tango oscar contacto anchorage approach on one tree four decimal one india tango oscar anchorage approach mike alpha mike bravo india tango oscar is out of one zero thousand five hundred feet for five thousand feet mike alpha mike bravo india tango oscar anchorage approach continue to asleep as planned altimeter tree zero decimal zero one ahora y pero y y y Gracias por ver el video 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 mantener los 1.40, casi en toga, estamos casi en toga literalmente, eso lo noté cuando estábamos despegando, no sé si se recuerdan, que noté esa falta de potencia en los motores, porque estamos literalmente casi en toga, pero es lo que hay, pero necesito que se calle ese anuncio, porque me está molestando muchísimo, vamos a algo bajito según los Papi Light, vamos perfecto según el Papi Light ahora, vamos a algo alto según el Papi Light, creo que elegimos la pista equivocada, para este avión vamos a algo alto, pero es que no creo que podamos hacer mejor bien, con esos árboles, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, aterrizamos perfectamente bien creo que el toque fue bastante bien, lo que fue algo molestoso fue el don't sink, don't sink, don't sink, don't sink, don't sink, esto debería haber algo donde se puede desactivar esta miérquina, porque de verdad que es insoportable, así que, mi gente, quitamos flaps y toda esta cosa, el piloto automático, no recomiendo que vayan en piloto automático, si usan este avión, no recomiendo que vayan en piloto automático, en fase final, creo que la mejor opción sería desconectarlo, y ya saben, nos vamos a ir a la derecha, que es el área de cargo, en Anchorage, y es exactamente donde vamos a ir, creo que no hay nada de cargo por aquí, si, allá al final hay cosas de cargo, pero, tenemos esta aquí, literalmente más cerca, y obviamente, Anchorage, Ares, pero tenemos cosas de cargo aquí, mejor que vamos a aprovechar, ok, ya lo he hecho, ok, lo cual lo vamos a hacer después de la repetición, vamos a pararnos aquí, mi gente, y vamos a tunear nuestra repetición, hablamos ahora, por lo cual voy a desconectar también mi cámara, no se desvane, no se desvane, entonces, Y ya está. 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 no aparece la opción de del mapa cuando cuando cambia es algo pero creo que si se hizo la opción del cambio de escenario porque estoy mirando algo que creo que sí eso que lo que vamos a hacer es vamos a obviamente a parquearnos allá que es donde veo el cambio lo que nos parquearemos allá que obviamente debimos hacer eso desde el principio pero vi ese tan tan aproximadamente ahí como dije llegó la comida tengo hambre lo primero que pensé fue en comer ya pero creo que vi algo aquí que si no me equivoco ha sido algo del cambio que estaba en la foto así que sí 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 lo que yo creo que veo aquí está correcto entonces perfecto disculpen que no esté haciendo el taxi en la línea pero si es correcto se hizo el cambio no sé si ven allá la terminal de alaska alaska airline y que tenemos aquí si es perfecto aquí tenemos la terminal de alaska mi gente es donde nos vamos a parar y tenemos aquí un montón de cosas aquí que están flotando en el aire madrecita santísima mi gente tenemos la terminal de alaska aquí está correcto se ha hecho el cambio aunque no parezca si nos vamos como dijimos que estábamos simulando qué era para alaska que estábamos prestando de servicios o aquí tenemos la terminal de alaska yo diría un pequeñito más de flotación de flotación no de levantar la nariz al final del aterrizaje y hubiese sido perfecto yo diría el aterrizaje así que aquí estamos mi gente alaska airline le hemos brindado servicio alaska airline el día de hoy y ahí lo tenemos perfectamente bien y está mi gente hemos llegado bastante bien algo que sí le voy a decir si van a utilizar este avión para lo que no sé quién lo planea usar pero no se lo recomiendo que lo descargan de la misma pc en la que ustedes juegan porque definitivamente muchas fallas en ese tipo de página lo que ahí tenemos alaska airline perfecto si lo recomiendo no les recomiendo que utilicen una vez se hayan acercado bastante bien al aeropuerto no les recomiendo que utilicen el el piloto automático para aproximarse porque no está trabajando muy bien sabemos que esto es un avión no es real es convertido de fx con el la física del airbus a 320 y el interior del a320 así que mi gente ahí lo dejamos nos veremos en un próximo vídeo apagamos todas nuestras luces vamos a ser responsables que pasa ok y mi gente llegó la hora de comer nos vemos más adelante y nos vemos en la próxima en la próxima